Y en protesta a este gobierno, yo le tiro mi zapato en su nombre. La familia LeBarón advierte que en Chihuahua se vive una crisis de inseguridad que ha prevalecido durante la gestión de su gobernador, Javier Corral Jurado. Yo sí quiero representar a las 10.000 muertes que tiene este señor en sus manos. O sea, para mí ha habido más de 10.000 muertes y desapareciones en su administración. Yo quiero ser esa voz y es en su administración, pasó en su reloj y él es el absolutamente responsable. Aseguran que los chihuahuenses viven en la zozobra por la presencia del crimen organizado. Aparte de que sí hemos recibido información, sabemos que mucha de la policía está comprado bajo el mando de los narcos y todo eso no puede suceder, a menos que haya algún tipo de arreglo con el Estado, ya sea por omisión o comisión. El gobernador no da la cara a las víctimas. Lo curioso está en que este señor llega aquí al pueblito de LeBarón, aquí a Galeana, y se junta con los mafiosos del pueblo. Ah, bueno, pues para nosotros él es un mafioso, seguro. Pero pues yo pensé que como gobernador también a lo mejor en ratitos podía ayudarle a la ciudadanía. Pues al menos da la cara tantito, hombre, pero ni tantitito. Y eso sí escucha, escucha a los líderes. Yo no lo conozco en persona. A los líderes de los barzones y a los mafiosos del pueblo. Con eso sí anda como Juan por su casa, aquí el gobernador. Mantiene su petición al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Y por eso estamos pidiendo que renuncie. Continuarán buscando justicia para sus familiares y el resto de las víctimas. Ricardo Torres, Azteca Noticias.